La Dirección de Educación Municipal ya dio a conocer los nombres de los 1.300 estudiantes que van a tener el apoyo económico del Ayuntamiento a través de este programa municipal de becas, pero aún no ha sido confirmada la fecha de entrega de credenciales para los que son beneficiados. El día 15 de agosto, en las instalaciones de la Dirección de Educación, a un costado de la Cruz Roja. Y bueno, salieron beneficiados alrededor de 1.330 estudiantes de los cuatro niveles. Y bueno, ya ahorita estamos preparándonos y tenemos algunas fechas tentativas para dar inicio con el pago. Tentativamente traemos el 3 y el 10, lo estamos checando con eventos para ajustarnos a la agenda del presidente para hacer un evento de arranque de este programa de becas 2016-2017. Lo que quisiéramos hacer es entregarles sus credenciales antes del día D, para que el día que se entreguen los beneficios a los muchachos, pues no tardemos tanto tiempo. Entonces, pretendemos entregar las credenciales a estos muchachos ahí mismo en la Dirección de Educación. Lo que se refiere a las listas, la gente que a lo mejor no quedó dentro de estas listas, ¿podrán acceder a otros beneficios? ¿Ustedes traían un proyecto de buscar en otras instancias apoyar? Claro que sí, efectivamente. Traemos ahorita dos convocatorias abiertas para media superior y para superior. Para media superior, a través de becas federales, tenemos hasta el día 28, estamos trabajando. Ya llevamos alrededor de 100 solicitudes que hemos metido para becas federales. Entonces, estamos ayudando a más estudiantes con recursos fuera del municipio. Y también traemos la fundación Telmex y Telcel, esas son para nivel universitario. Están muy interesantes, estas le dan computadora, le dan teléfono y un incentivo económico.